Música Primero una breve referencia, ¿por qué el auto? ¿Por qué buscaba o cuando se me cruzó dije, el auto tiene que ser mío? Porque en los años 60 hubo un solo Kármán en Tandil y yo iba a la escuela en ese momento, se me caían las babas por el Kármán me acercaba, lo miraba, me alejaba, me gustó el auto era otro auto pintado de distinto color Muchos años después me encuentro con un Kármán en la ciudad de Córdoba Llévatelo andando ya que no vas a tener ningún problema Dicho y hecho, lo puse en marcha Villa María, La Carlota, etc. hasta Tandil 3 de la mañana, 4 de la mañana, 12 horitas, 13 horitas estaba en Tandil con el Kármán El modelo 67 Es un Kármán Guía modelo 67 Este tiene en particular un motor 1500 trasero, boxer, 4 cilindros, refrigerado por aire Este en particular es de Brasil, línea ya brasilera con la mecánica más lenta lo cual apruebo totalmente el concepto Tiene una mecánica, como todo motor Volkswagen de bajo rendimiento, enfriado por aire de bajo rendimiento y no muy veloz Este auto para tomar dimensión del asunto es un ícono, por ejemplo, en Estados Unidos está en uno de los museos de arte del automóvil está en uno de los museos de arte de Estados Unidos por sus líneas que traspasa los tiempos tiene una línea que agradan hacía 40 años atrás hace 20, agradan ahora y seguramente van a seguir agradando Yo lo viajo, me gusta, es un auto para viajarlo tranquilo, pero lo viajo y en uno de los viajes la traba del capó no anda bien dicho y hecho se levantó el capó en un viaje a Tres Arroyos se levantó el capó y le hizo dos marquitas muy pequeñas con los taponcitos de limpia parabrisa Eso hizo que recurra a un pintor de afamada experiencia y le digo Mirá, Javier, tiene este problema el auto Este es el pintor Yo soy el pintor Este es el pintor La anécdota viene así Yo lo llevé por eso y una cuarteadita que tenía la pintura ahí abajo El auto estaba casi como está ahora ¿Qué pasa? A las dos semanas, tres semanas cuando fui estaba, tenía macilladita por acá, macilladita por allá macilladita por el techo Digo, Javier, ¿qué estás haciendo? No, dice, vale la pena repintarlo todo Lo pinté, lo pinté todo Y quedó así como está Llegó mucho tiempo Llegó mucho tiempo Creo que quedó conforme No, muy conforme La verdad es que muy conforme De cualquier forma vamos a poner el tiempo que tardó un año y medio Un año y medio Se tomó su tiempo Pero la verdad es que el auto quedó realmente impecable ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.